En realidad esta iniciativa hoy concretamente estamos recibiendo en nuestra casa, en nuestra facultad a referentes de las localidades de Sierra Sur de Córdoba, estamos hablando de Bonalpa Corral, Albacas, Chacay, Río de los Sauces y Achiras. La intención de la reunión es poder conversar con ellos y llegar a algunos acuerdos de compromiso mutuo que nos permitan llevar a esas localidades una oferta de formación que tiene que ver con un trayecto de turismo. En el marco de las escuelas de educación profesional, que es un programa a nivel universidad que se lleva adelante en coordinación con la Universidad Barrial y la participación de las facultades, cada facultad tiene una serie de ofertas de trayectos, en nuestro caso tenemos tres, dos orientados al cuidado, uno de personas mayores y otro de niños y niñas y este en particular orientado al turismo y por ese mismo motivo tiene una escala regional, decimos nosotros, porque un poco, digamos, la intención inicial tiene que ver con poder fortalecer las capacidades para el desarrollo de actividades turísticas en las localidades en donde el turismo es el potencial de desarrollo local. ¿Quiénes serían los destinatarios de esta instancia de formación? Son trayectos de formación simple, orientados en oficio. Nuestra decisión ha sido que no hay mayores requisitos, digamos, para acceder a la formación que ser mayor de 18 años. No es necesaria la titulación secundaria, porque entendemos que muchos de los que están involucrados en este tipo de actividades probablemente no hayan culminado el secundario, pero sí estén vinculados a este tipo de actividades turísticas y nos interesa poder, bueno, potenciar esas capacidades e incluso también generar condiciones que fortalezcan la inclusión laboral en un sector que ha sido durante la pandemia muy castigado, muy afectado. ¿En esta reunión entonces se van a acordar modalidades, formas de trabajo? Claro, exactamente. Lo que puntualmente nos interesa es poder acordar una modalidad de dictado que permite efectivamente la participación de las localidades y eso implicaría en alguna medida poner a disposición la posibilidad de que docentes dicten parte del trayecto en las localidades y un poco esa es la intención, ver qué modalidad podemos encontrar para que quienes estén interesados en las localidades en participar y cursar este trayecto lo puedan efectivamente hacer.